Acá hay un lobito solo, miren, ¿dónde estará su mamá? Acá, acá en la punta. ¿Ven el lobito, el lobito? Está solito. ¿Dónde estará su mamá? Su mamá debe estar en el Facebook, en el Instagram. Ahí está su mamá. Otra especie de crustáceos como cangrejos, las arañas de mar, ¿no? Hay bastante araña de mar. Arriba tenemos los dos pingüinos. Ahí están los pingüinos de Jumbo, arriba. El lobito marino, el lobo marino. Los crustáceos parecidos a los cangrejos, arañas de mar. Está flaco ese lobito, ¿no? Está flaco, flaco, flaco. Están famílicos. Ahí tenemos los piqueros. No, lobo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Durante seis meses, durante seis meses, 400 personas, en el mejor de los casos, van a venir a estas islas a sacar el guano de forma artesanal. Con picos, con palas, con escolas, sacan el guano. Primero se aseguran que el guano tenga de 40 a 70 centímetros de espesor. Sacan el guano, lo meten en bolsas. Esas bolsas de guano las van acumulando en esta plataforma de madera. De la plataforma de madera lo mandan hasta el muelle que está frente a nosotros. Ese es un muelle. Debajo del muelle se ponen las barcazas y sacamos el guano al continente. El año pasado, eso de una ciudad que pincha, sacamos 27.000 toneladas de guano. Eso fue en 2018. 27.000 toneladas. Un récord histórico. Ahí en las cuerdas, miren en las cuerdas, el gallinazo americano de cabeza roja, con las alas extendidas. Los más flaquitos, esos que emiten un sonido como una burbucela, esos son los cormoranes negros o cormoranes de neotrópico. Acá abajo, los cormoranes negros o cormoranes de neotrópico. Y arriba en las cuerdas, los gallinazos americanos de cabeza roja. Y estas alicitas de acá, que ya saben que son los piqueros. Acá están los piqueros. Mira arriba y abre la boca, Kerti. La graciosa. Con la cabeza roja. Kerti fue tu mamá. Ellos fueron mil millones de años. Kerti. Gracias.